Ya ha comenzado el reparto de puestos en la Unión Europea. Los populares y socialistas reeditan su alianza y revalidan su pacto con los liberales. Wonder Legend repetirá al frente de la Comisión si así lo confirma la Eurocámara. Entre los equipos negociadores estaba Sánchez, que facilita la reelección de la Germana a cambio de que los fondos europeos sigan llegando pese a los incumplimientos y a cambio del silencio de la Comisión sobre la amnistía. De hecho, en el contexto de las negociaciones, la Comisión ha hecho la vista gorda sobre el exceso de déficit del Ejecutivo español y no se le aplica el protocolo que conlleva un monitoreo de gasto público. En la elección de Wonder Legend no ha sido necesario negociar con los partidos soberanistas, identidad y democracia, y el grupo de conservadores y reformistas. A la negociación no fue invitada Giorgia Meloni, a pesar del peso de Italia y del extraordinario resultado cosechado por Fratelli. Sin embargo, le han asegurado, para paliar su malestar, que tendrá una cartera relevante de las 26 que se reparte. La socialdemocracia europea se ha hecho con el Consejo, que tendrá como presidente a Antonio Costa, ex primer ministro portugués. Populares y socialistas han barajado la posibilidad de dividir la legislatura en dos mandatos para ambos gobernarse en las instituciones en algún momento. Esta posibilidad se abordará cuando pasen dos años y seis meses teniendo en cuenta el contexto político del momento. El tercer gran puesto es el de alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, ocupado hasta ahora por Josep Borrell. La coalición ha premiado a los liberales con esta posición, que será tomada por Calla Kalas. La Estonia aboga por seguir armando y financiando a Ucrania hasta derrotar a Rusia y apuesta por una mayor intervención en la guerra que podría incluir el envío de tropas. El cuarto y último puesto es la presidencia de la Eurocámara, cargo que recaerá de nuevo en la popular Roberta Metzola. En el reparto también se valora castigar a la oposición. Desean quitarle a Hungría la cartera de vecindad y ampliación, ya que Orban no es partidario de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Intentarán restarle poder mientras Hungría ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Por su parte, Orban asegura que detrás del reparto está George Soros, al que apoda Belzebú, y asegura que Von der Leyen no es más que su monaguilla. Finalmente será el Parlamento Europeo el que confirme o rechace a la candidata propuesta. La votación tendrá lugar a mediados de julio y Von der Leyen precisará de al menos 361 apoyos de los 720 eurodiputados.